Me llamo Alejandro Serhuaki, estoy acá en el Encuentro Latinoamericano de Diseño. Vamos a estar hablando sobre creatividad, cuánto vale, cuánto la pagan y todas esas cosas que seguramente a toda la gente que está acá presente yo creo que le va a interesar. Yo soy periodista, comunicador social, tengo mi consultora, CZPR, escribo para distintos medios, hace mucho de esto y bueno, buscaré dar algún aporte para este momento y que todos seamos felices.